La primera etapa muy complicada, muy complicada, con muchísimo barro, muchísimos charcos y hemos tenido, claro, se nos ha acabado el agua de limpia, con lo cual, pues, había sitios en los que teníamos que parar porque no veíamos nada del barro que teníamos, así que hemos perdido bastante tiempo, lo demás, bien, hay que tener mucho cuidado porque está muy deslizante con el barro, pero, bueno, pero volvamos a buen ritmo, hasta luego. Gracias.